Centenares de familias residentes en la Concordia Ecuador, son productores de fibra de abacá, todos ellos son explotados por dos empresas internacionales que compran esta fibra al menor precio posible. La fibra de abacá proveniente del Ecuador, al tratarse de un recurso renovable no tradicional, tiene mucha demanda a nivel internacional, por sus altas bondades para su uso en un sinfín de productos finales. Debido a sus propiedades de calidad, resistencia y peso, su uso es muy atractivo, especialmente para la industria automotriz europea, haciendo posible a futuro, que el Ecuador incremente sus ingresos por exportaciones de productos con valor agregado de esta fibra. En la Concordia, los pequeños agricultores de abacá, únicamente comercializan materia prima, esta situación es abusivamente aprovechada por dos compañías de capital japonés establecidas en el sector. Así, el sistema que manejan las empresas es simple, para reducir los costos de producción y comercialización, compran la fibra ya limpia a todos los pequeños agricultores, luego la empacan y directamente la exportan, garantizando para sus empresas la mayor de la ganancia. ¿Cómo se ancla la propuesta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? En el ODS 1, Fin de la Pobreza Se desarrolla la igualdad para las mujeres en la vida económica Así como el derecho a una calidad de vida adecuada Todos los involucrados gozarán de la seguridad social En el ODS 2, Hambre cero Gozarán del derecho a una buena alimentación En el ODS 3, Salud y bienestar Se propenderá los derechos a la vida Se fortalecerá el derecho a buena salud En el ODS 5, Igualdad de género Se trabajará para bajar el índice de violencia contra las mujeres Las mujeres gozarán de trabajo justo y favorable En el ODS 8, Trabajo decente, y crecimiento económico Todos gozarán de trabajo en condiciones justas En igualdad de derechos laborales Nunca más sistemas similares a los de esclavitud No existirá ninguna forma de trabajo infantil En el ODS 9, Industria e Innovación La población en general Tendrá derecho a beneficiarse del progreso científico Y aplicación de productos terminados de la vaca Además de vivir en una vivienda digna En el ODS 10, Reducción de desigualdades Habrá igualdad sin discriminación alguna Tendrán derecho a la seguridad social En el ODS 11, Comunidades sostenibles Derecho a una vivienda digna Y desarrollo cultural En el ODS 12, Producción y consumo responsables Hacer prevalecer el derecho que tienen los pequeños productores de abacá En disponer libremente de su producto En el ODS 13, Acción por el Clima Que puedan tener libertad de producir valor agregado a sus recursos En el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres Todos tendrán agua potable y una alimentación adecuada En el ODS 16, Paz y Justicia La asociación tendrá derecho a su vida jurídica ¿Cómo se desarrolla el programa de emprendimiento? Para empezar, se socializa el proyecto en la Comunidad Monterrey Lugar donde se encuentra la mayor plantación de abacá del país Posteriormente, se conforma la Asociación de Producción Artesanal y Valor Agregado de Vegetales Cultivados en el Cantón La Concordia Mediante un capital inicial, semilla, que tenga la asociación Los propios productores venderían a la asociación mencionada, su producto La asociación, en convenio con OGS y la Fundación de Estudios Sociales de la Concordia Entrarán a programas de capacitación en la transformación de esta materia prima Alcanzando el mejor valor agregado De esta manera, entregar partes y piezas elaborados con abacá A empresas que generan productos de gama alta Es decir, se fortalecería la creación de talleres Donde ellos, y sus familiares, darían proceso a esta materia prima La visión Ser líderes dentro del continente americano En la producción y comercialización de partes y piezas automotrices Confeccionadas artesanal e industrialmente con abacá Satisfaciendo las necesidades de la industria de gama alta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!